Bienvenidos a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda. Bienvenidos a Casa de Mara, que es su casa también, y que me da mucho gusto que estén conectados, que estén con nosotros y que vayan siguiendo todas las entrevistas que aquí se generan. Hoy en particular tengo aquí, a mi derecha, a una mujer muy dulce, una mujer que tiene una historia de vida maravillosa por los resultados, una mujer aspiracional, una mujer que no esconde su sentir, que lo hace a través del baile, que lo hace a través de la música, de su voz, que tiene una voz maravillosa, y que bueno, ahora está emprendiendo un camino a solas, y nos da muchísimo gusto recibir en Casa de Mara a María León. Bienvenida María. Muchas gracias. ¡Guau! ¡Qué bonita presentación! Con lo chiqui que ando, casi se me sale la de reloj. ¿Por qué? Pero bueno, hombre, gracias por abrirme las puertas de tu casa y por esas palabras que me dan fuerza. María, bueno, es que la historia comienza en Guadalajara. Así es. ¿No? Tú eres de Guadalajara. Yo soy tapatía y todo mi acercamiento con el arte fue un poquito provocado por mis padres. Yo empecé a acercarme a la danza primero que nada porque tuve un problema en mis piernas, ortopédico, era yo una candidata a una operación, una niña con sobrepeso. Entonces el doctor le dijo, no, llévala al ballet porque necesitamos que las piernas se corrijan. Yo tenía rodillas en X, pie plano y cuando caminaba mis rodillas chocaban y me caía. Entonces, este, cuando conocí la danza, la primera clase, este, la maestra nos decía, voy, ahora son mariposas y ahora son muñequitas, ¿no? Y yo decía, guau, o sea, aquí tengo la oportunidad de descansar de lo que soy y aquí nada me va a decir que lo que yo soy no es lo que yo puedo generar visualmente o con mi cuerpo, ¿no? Y se convirtió en una fascinación para mí el contar historias que me quitaran ese peso y donde nadie me buleaba y nadie me contradecían y nadie desacreditaba lo que yo estaba haciendo. No lo entendí eso hasta mucho después, obviamente ya lo filósofé durante muchos años y después me regalaron la herramienta del piano. Mi abuelo era un amante de la música, me enseñó Eugenia León, Natalia Libertad, la música mexicana, el mariachi, este, y entonces mi abuelo me decía, porque nos sentábamos en las salas de la casa a las 5 de la tarde, se servía su, este, brandy y a mí me dejaba tomarme la espumita porque lo mezclaba con refresco y nos sentábamos horas a escuchar long plays de los hermanos Carrión, de Ella Fitzgerald, de Louis Armstrong y eso hizo que me enamorara de la música y que un día yo quisiera también hacer eso, que le gustaba tanto escuchar a mi abuelo, ¿no? y empecé a estudiar piano a los 5 años por él, ¿no? Y después empecé a cantar mariachi, que fue lo primero que canté en mi vida, también por mi abuelo, mi abuelo tenía restaurantes en Guadalajara. ¿Amabas a tu abuelo? Muchísimo, era mi persona favorita, este, mis papás trabajaron mucho tiempo y parte de nuestra vida nos criamos con mis abuelos y obviamente mis papás estaban ahí, pero todo el día lo pasábamos ahí y a veces nos quedábamos a dormir con ellos, entonces se convirtió en una figura que me enseñaba todas las cosas que eran escapes y eran historias y eran momentos mágicos para mí. Y cuando empezamos a ir al restaurante de mi abuelo, todos los domingos tenía al Nuevo Tecalitlán cantando en su restaurante, ¿no? Entonces mi abuelo me decía, ¿te quieres ganar tu domingo? Tienes que cantar con el mariachi. No siempre me gustaba, como niña a veces quería estar en el chirote, ¿no? Y quería estar jugando, pero ahí empecé a cantar La Cigarra, El Cielo Rojo, Costumbres, todas esas canciones por el domingo primero, ¿no? Y obviamente por el gusto. Y después vino la inquietud de yo contar mis propias historias también. Y pues penosamente, sobre todo para mi abuelo, no eran del género mariachi, ¿no? Claro. Eran más modernas, yo quería decir otras cosas. Y ahí nos distanciamos a muerte. Mi abuelo me dijo que cómo era posible que yo era una carpera, que por qué yo cantaba esas canciones y no respetaba mi legado de música mexicana, si él me lo había dado todo. Y por qué yo cantaba en shorts, ¿no? Porque yo bailaba, me decía que era una carpera y una golfa y total, que nos separamos a muerte. ¡Oh, Dios! Y mi abuelo murió y ya nunca nos pudimos reconciliar, ¿no? ¿Y eso te dolió, María? Sí, me dolió muchos años. Yo he tratado de crear mis propias reconciliaciones porque creo que es importante. Yo sigo en este plano todavía y en este plano todavía hay dolor respecto a ese suceso, ¿no? Entonces, una de las cosas más bonitas que me pasaron fue hace unos tres años que me hablaron Oye, ¿sabes qué? Te queremos invitar a un homenaje a Chabela Vargas. Y yo, ¡ah, increíble! Sí, fíjate que Natalia Lafourcade, que era parte del homenaje, tuvo un accidente y ya no va a poder seguir y luego se va a ir a Argentina a hacer su disco, entonces queremos invitarte. Yo, ok, ¿no? Dije, bueno, pues sí, música mexicana, voy un poquito a recordar a mi abuelo, saqué todas las canciones que tenía ahí guardadas y llego al lugar de ensayos y de pronto entra Eugenia León, Tania Libertad, Ofelia Medina, Regina Orozco y yo me quiero morir. Digo, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Con estas mujeres que admiro y que son íconos de la música en México y yo, ¿qué voy a hacer a la rodilla? Es que... Ay, no María, ¿cómo que ver? Y llegó Eugenia, me agarró la mano y me dice, yo también estaba nerviosa en mis primeras veces y no sabes el trato y el cariño y el acobijamiento que me dieron para hacer este homenaje donde era pura música mexicana homenajeando a Chabela Vargas con en aquel entonces el mariachi Gama Mil, gran mariachi también. Ah, chuchito Gama, besito. Uy, que aparte los amo con todo mi corazón. Y entonces ahí yo hice mi primera reconciliación. Yo dije, abuelito, yo creo que después de tanto tiempo, mira, no solamente estoy cantando música mexicana, mira con quién tengo la oportunidad de... ¿Y no será que tu abuelito te habrá mandado ahí? Como para decirte, ya no hay bronca, María. Yo creo que sí. ¿Cómo te desea, cariño? Este, gordita. No habrá sido que te haya dicho, a ver gordita ya. A ver gordita. Vamos a poner un champán. Yo creo que sí, yo lo tomé así, obviamente, ¿no? A base de una necesidad espiritual, personal. Pero después va pasando el tiempo y pasan muchas cosas. Empiezo a tomar riesgos. Pasa el grupo, que fue una etapa maravillosa en mi vida también. Y tengo esta oportunidad de enfrentarme a qué es lo que yo quiero decir yo, por primera vez en la vida. ¿Y cómo lo quiero decir? Entonces fue una cosa súper contrastante, una estrategia floja de cómo y por qué y por dónde. Y te hago un paréntesis en el mariachi porque ahora te diré por qué. Y entonces me voy a Estados Unidos y digo, ok, voy a ir a estudiar todo lo que está pasando con la música pop. Y sé que Los Ángeles es una fuente de eso, ¿no? Entonces me voy a Los Ángeles, me voy a estudiar actuación. Eso te va a decir. Justo termino yo la serie Guerra de Ídolos. El Lorenzo es solamente el hermano de mi cuñada. No tengo mucha comunicación con él, perdón. No, mi selva, pero trataré de preguntar algo, pero tampoco sabe mucho la verdad. Y digo, honesto, me encantó hacer la serie. Me encantó contar historias desde otra perspectiva, que aparte para la serie también ahorita yo escribimos algunas canciones. Pero la parte actoral yo digo, quiero más herramientas, quiero saber más, quiero estar más en función de lo que quiero decir. Y a la par me puse a componer, me fui a componer con Claudia Brandt, estuve componiendo con Nico Staddy, con F.U. Stinder. Estos últimos dos, obviamente, no tengo yo esos conectes, pero Claudia Brandt me los presentó. Y ellos compusieron para el último disco de Michael Jackson, Nico Staddy hizo algunos de la música para Beyoncé. Entonces digo, wow, o sea, qué oportunidad de estar aquí. Y después digo, ok, ya estudié danza, ya estudié actuación, ya compuse, estuve más de dos meses aquí. Cuerpazo, carazza, pelazo, ya todo. Que eso al final solamente es una consecuencia. Pero es una maravilla que de todo eso que así, digo, Dios dice que Dios siempre manda sus más cruentas batallas a sus mejores guerreros. Así es. Entonces yo creo que a ti te tocó vivirlo, pero bueno, sacaste partido de todo esto y bueno, pues María, todo el mundo dice, no, es que qué cuerpo le María, como mujer lo ves y dices, qué bonito cuerpo tiene, qué dulzura. Porque ya no nada más eres un cuerpo, eres un corazón, eres dulzura, eres amor, eres muchas cosas y eres, bueno, tremenda artista, ¿no? No, pues, gracias, yo chiveadísima, estoy de Guadalajara, pues yo todavía me chiveo. Y no traes trenza para que te la mordas. Y no traigo trenza, sino ni chal para mordérmelo. Pero, este, gracias, es que yo siento que siempre que vayas en busca de lo que tú quieres hacer, vas a tener una consecuencia maravillosa que igual a la gente le va a reflejar cosas buenas. A lo mejor no soy ni el estándar de muchas cosas, posiblemente, pero yo no voy a hacer ejercicio para tener un buen cuerpo, sino que la danza y lo que tengo yo que trabajar para poder hacer el pole dance y poder presentarlo en los shows, de pronto me hace que mi herramienta de trabajo, que es mi cuerpo, tenga esta forma, ¿no? Y siento que si todos fuéramos en ese don de ir hacia nuestros sueños, pues, moldaríamos nuestro instrumento de trabajo, ya sea el cuerpo, ya sea la mente, ya sea... La voz, la... Exactamente, de una manera muy bella para la gente, ¿no? Este, y bueno, dentro de esta travesía me fui ahora al otro lado, a Miami. Dije, ¿por qué el reggaetón, no? ¿Qué está pasando con el reggaetón? ¿Por qué? O sea, quiero entender qué pasa ahí, por qué es tan llamativo, por qué nos gusta tanto, por qué ha venido a opacar otros estilos que siempre vivieron, ¿no? Y que ahora les está costando mucho trabajo sobrevivir en esta época de la industria. Entonces me voy y compongo allá Cosmotiv, con mucha gente de Magnus Media, y tengo mi primera discrepancia ahí, ¿no? Y digo, wow, o sea, ahora entiendo que de pronto muchas mujeres se sienten ofendidas por las temáticas que se tocan, las líricas de las que habla el reggaetón. Y es que, de pronto yo componiendo con ellos me decían, sí, porque aquí vamos a ponerla acá y que vamos a estar en cuatro. Pero es que, yo entiendo, ¿no? A todo mundo nos gusta hacer el amor, pero igual en cuatro no creo que sea mí. Es mi postura favorita, ¿no? A lo mejor yo quiero aportar líricamente otra posición. Claro. Vamos a poner la metáfora, ¿no? Y ellos me decían, no, no, pero es que eso es lo que funciona. Le digo, claro, yo puedo contarte 20 canciones que tienen, te pongo en cuatro como parte de su lírica, pero no es lo que yo quiero decir. Entonces regreso a México y digo, ok, esto me encantó de lo que está pasando en el pop, esto me encantó de lo que está pasando con la música urbana en latina, pero yo creo que el problema es que muchas de las líricas están escritas por hombres, inclusive las que cantan mujeres. Claro, claro. Entonces sería lindo también ver la perspectiva del universo femenino dentro de este tipo, no de estilo, porque bien la música que estoy haciendo no toda es urbana, pero tiene unos tintes de esta parte moderna, guapachosa, que me gusta y que a mí me funciona para bailar y para acercarme a gente que de pronto también se sienta motivada por este ritmo. Libre, ven, libérame de todo. Amanecer lo imposible, no hagas caso de lo que digan vosotros. Pero, muy importante, viene una perspectiva súper femenina, viene una perspectiva muy liberal, si lo queremos ver así, donde se habla de la pasión, del sexo, de la necesidad, de la libertad, del físico, de la sexualidad, desde el punto de vista, creo yo, femenino, no me quiero sentir la apoderada de todas las mujeres, pero obviamente... Eres mujer. Soy mujer. Tengo esa ventaja. Tienes esa ventaja. Exacto. Y de repente presentas una canción que me llamó mucho la atención por el título, se me olvidó tu nombre. Se te salió mi nombre. Perdón, se te salió mi nombre. Exactamente. No se le olvidó, más bien se le salió. Se le salió. De traerla aquí. Así es. Y aquí tenemos un mezcalito. Exactamente. Se te salió mi nombre. Y esta es otra parte de ti. Esta es otra parte de mí que estoy experimentando porque es una de mis pasiones. O sea, yo siento... Y surgió a partir de otro hecho en mi vida, otro suceso que de pronto, pues, inesperado, dentro de todos estos riesgos y de ir cabalgando y cuando ya sientes que hay una estabilidad en una parte, esta otra parte de mi vida, que es la parte amorosa, se cae a pedazos, ¿no? Duraron cinco años. Cinco años. Exactamente. Cinco años. Y, obviamente, yo entiendo que todo en esta vida tiene un punto de caducidad. No lo veía en ese momento. O sea, yo en algún momento, muchas veces pensé morirme al lado de esta persona. O sea, ya sabes, viejitos los dos, el sueño, en la cama, agarrados de la mano. Y como no hubo como sospechas anteriores ni señales, que a lo mejor yo no las vi, pues, fue complicado entender qué había pasado, ¿no? Y tampoco hubo una explicación. Pues, no sabemos. Todavía no lo encuentras. No, no lo sabemos. No, y lo dejé de buscar. Lo dejé de buscar porque no era sano. O sea, si esa persona decidió... Ya era perdida de tiempo, ¿no? Decidió ya no estar conmigo. Obviamente, en un principio hubo mucho enojo, ¿no? ¿Por qué? No sé. ¿Vivían juntos, María, o nada más? Sí, vivimos juntos. Vivimos juntos. Y lo que fue importante para mí era, primero, sacarlo de alguna manera. Porque yo estaba trabajando y se siente morir. O sea, de verdad, sientes que algo se rompe por dentro y no encuentras cómo repararlo, ¿no? Y tienes que tener tu entereza porque mi trabajo está en entretener, en llevar momentos de diversión. Y en ese momento no había nada divertido en mi vida. O sea, era mucha tristeza, mucho enojo, mucha, no sé, negación, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? No entendí. Y a partir de este enojo y este rencor y este reproche y la idea de que yo pude haber dejado algo inolvidable en su vida, sale esta canción que se llama Se te salió mi nombre. Mientras tú la besabas, porque en tu mente solo estás conmigo, con su cuerpo en tu cama. Y así solito te calientas, y por las noches me piensas, y a veces te imaginas que tus manos son las mías. ¿Hace cuánto fue que terminaron? Eh, febrero. Ay María, pero tiene muy poquito. Sí, tiene poco. Febrero. Aquí, aquí me entregaron, me entregaste una, una, algo que salió de tu corazón y algo que, eh... Nada más, les voy a leer la primera parte porque nada más me la quedo yo. No, no es cierto. Y dice, a los corazones rotos, como buena mexicana, sé que la mejor manera de sanar un corazón roto es con un buen mezcal y un buen mariachi. Aunque se te salió mi nombre, surgió en un momento muy doloroso, de mucha tristeza y rabia, sabía que si acompañaba la letra con mariachi, podría capturar lo que realmente significa esta canción. Y de una manera mucho más festiva, ¿no? La idea también de hacerla una canción bailable es porque muchas veces en ese momento de dolor lo único que quieres es lo opuesto. No te quieres hundir, ¿no? Quieres sentirte fuerte, quieres sentir que, que posiblemente en algún momento esa persona se acuerda de ti porque dejaste un legado hermoso en su vida, ¿no? ¿No te ha vuelto a buscar? Este, no, bueno, en algún momento se acercó, pero fue como medio raro, pero no, no. Pero mejor que no, María, ya. Mejor que no. Si él fue el que tomó la decisión por salud mental y paz mental, mejor así la dejamos, ¿no? 100%, 100%. Y la verdad es que todo este disco es el tránsito que tenemos los seres humanos, yo siento, de un rompimiento, de un fracaso, de una caída, hacia la recuperación del amor propio. Porque ¿sabes qué pasa? Que obviamente soltar es una de las cosas más difíciles en esta vida. Aunque claro que es más difícil cuando te sueltan a ti, ¿no? Entonces es un golpe complicado al ego, es un golpe a la autoestima, es la primera vez que me dejan y no lo digo orgullosa, sino porque ahora surgieron las maneras de esta forma. Pero es que es la manera, María, porque también cuando te mienten, te son infieles, es una manera de dejarte también. Exactamente, exactamente. Oh. Y bueno, de ahí vinieron diferentes etapas, ¿no? Se te salió mi nombre, fue la primera. La segunda es la parte del duelo, la aceptación, donde te encierras y vives tu soledad entendiendo todo lo que ya no tienes, que se quedó allá, que tienes que volver a recuperar. O que dejaste. O las cosas que abandonaste por caber en un lugar, ¿no? Y de ahí viene otra de las canciones, el disco que se llama Así es amar. Que ya está el video y se filmó en Tlaxcal. Exactamente. Y todos los videos capturan, tienen la función o la idea de capturar esa esencia a su máximo esplendor, muy detonante, para que la gente se identifique con los peores momentos de justo esa situación, ¿no? Esa etapa. Y bueno, de ahí viene otra etapa, que yo creo que es en la que yo estoy todavía, que es la etapa del deschavete, ¿no? Ya nos encerramos, ya vivimos el duelo y cuando sientes que estás perdiendo esto, necesitas salir al mundo a sentirte vivo, ¿no? Locos. Locos. Como dicen muchas canciones, bleed to feel I'm alive, ¿no? O sea, sangrar para sentir que estamos vivos. De pronto, lo buscamos en los momentos o en las cosas y en los lugares menos correctos, a veces en el alcohol, a veces en los amigos, a veces en la fiesta, a veces en las, no sé, en los encuentros de una sola noche. Exacto. Y todo eso, exactamente, necesario para poder tocar fondo y este, y ese video, aparte tuve dos invitados. ¿En Guadalajara? Dos invitados maravillosos que ya te contaré cuando me dejen. Actores, todos los videos tienen un trabajo actoral pequeñito, pero creo que es importante. Bueno, este de, se te salió mi nombre, este fue hecho en Mérida. Así es, en Yucatán, en diferentes enotes, en las playas de Cizal, porque aparte dentro del proyecto quiero capturar una esencia muy bonita. De tu país. De mi país, exacto. En este video también sale un actor. Salen dos. Ah, en este primero. No, en el de este, se te sale el mismo. Salen dos, una chica. Ah, sí, sí. Y este, y Alexito. Ay, qué bárbara, maná. Vean el video, porque bueno. Bueno, después. No, y deje de que veas el de locos. Ese es el video yo creo que más intenso que he hecho en mi vida y el trabajo actoral más fuerte también. Este, obviamente, como te digo, para mí es importante que sean detonantes ahora, este, y los mensajes a dar, porque todo es tan, tan. Efímero. Tan efímero, tan rápido. Frívolo. Que necesitamos hacer un, marcar un, 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 este, marcar una idea, ¿no? De lo que está pasando. Y después de la locura, ¿qué sigue? Inquebrantable, que es la última canción de esta primera parte del disco, es una de mis favoritas. Ay, mamacita, Nueva York. En Nueva York. Qué bárbara. Nueva York, porque creo que muchos de mis sueños están ahí, como en un lugar lejano. La comedia musical, la actuación, la danza, el cruzar fronteras, el conocer el mundo. Y esta canción habla de cómo los seres humanos, independientemente de que nos rompan el corazón un millón de veces, tenemos la posibilidad de generar una fuente inagotable de fe, que es el amor. Y que nunca se nos acaba. De hecho, creo que conforme vamos creciendo, se vuelve mucho más abundante y mucho más grande. Y con diferentes etapas. Cuando te casas, cuando tienes un hijo, cuando de pronto tu hijo se enamora. O sea, pasan muchas etapas en la vida futura donde el amor sigue brotando, ¿no? Y creo que eso nos hace a los seres humanos inquebrantables. No es que yo lo sea, creo que todos lo somos. Y lo más importante, María, es que no se pierda el amor a otra pareja. Que el amor es mutable. 100%. Que cambia de nombre, que cambia de físico, que cambia de apellido, que cambia de estatura. Este amor mutable. Y yo creo, tú me dirás, que el amor de tu vida lo vas a saber hasta que te mueras. Este fue el amor de mi vida. Sí, yo creo que sí. Porque a veces piensas que con esa persona, ese era el amor de tu vida. Pues es que el amor de tu vida siempre es la persona en turno. Con la que estás, ¿no? Exactamente. Entonces, en este momento, aquella persona fue el amor de mi vida porque estoy soltera, estoy viviendo. Y no anda con Carlos Ferro, son amigos. Somos amigos. María, está en un proceso. Oye, es que febrero es poco, realmente es muy poco, María. Sí, aparte, o sea, 14 de febrero, mi cumpleaños. Qué bonito regalo. Qué buen regalo. Bueno, es que a la larga sí. Hoy lo agradezco. Porque te voy a decir una cosa. Y lo resalto porque, o sea, no es una canción, no es un disco de enojo. No. Es un disco de entendimiento. Y esta persona que estuvo en mi vida es un ser maravilloso. Es un tipo que hoy en día amo por todo lo que fue y le agradezco infinitas cosas. Una de ellas, el dejarme ir. Me ha hecho una mujer fuerte. Me ha hecho una mujer... Se convirtió en tu maestro. Se convirtió en un maestro maravilloso. Y se lo voy a agradecer por el resto de mi vida. Y en algún momento, si me lo vuelvo a encontrar, le diré a la cara, oye, gracias. Gracias por todo. Y te juro que una de las canciones más maravillosas que me regaló fue esta. Y la posibilidad, ese dolor, eso todo, la posibilidad de hacer un feat con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Que es la que acompaña esta canción. Y aquí es donde regreso al paréntesis del mariachi. Y te puedo decir que cerré este ciclo con mi abuelo. Le digo, abuelito, ya escribí una historia que sí es mía. Pero lo escribí junto con este legado que tú me diste. No solamente con la necesidad de sanar mi propio corazón y acompañar a la gente con mi música que esté en un proceso parecido al mío. Sino porque creo que hoy en día, sobre todo para las nuevas generaciones, el mariachi es algo tan ajeno, y tan distante, y tan antiguo. ¿Qué pasa si lo regresamos y les mostramos este legado hermoso que también cabe en los nuevos estilos? Y que los mariachis están locos por regresar y seguir vivos, ¿no? Por sentirse actuales, por entrar en este universo musical que estamos viviendo hoy en día. Y que se sientan orgullosos también de esta maravillosa música que tenemos en nuestro México. Y ahora, ¿el sargento tour? El sargentur. Sargentur. Sí. Sargentur. Es que no traigo lentes, María, tú entenderás, es que es la edad ya, ¿no? A mí también se me va a dar un seguido bastante. Entonces, inicias en enero, pero me gustaría mucho que tú misma lo pudieras decir e invitar a todos tus seguidores, porque vas a trabajar mucho. Sí, esto es lo que ya trabajé. O sea, empecé en enero de este año, y ahorita tengo fechas, gracias a Dios, hasta enero del 2019. Y fue muy chistoso, porque aquí está Mike, que no me va a dejar mentir, pero de pronto me decía Mike, ya María, me están pidiendo una fecha tuya y ya la vendimos. Y yo, pero si no tengo show, pues tienes un mes para hacer un show. Y entonces fui corriendo con Mauro, le dije, Mauro, ¿qué crees? Ya tenemos un show. Aquí está Mauro, quien es productor de María León. Es el productor musical y uno de mis mejores amigos y un gran compositor de muchos artistas, no solamente de este disco conmigo. Y ha sido, les juro que un bálsamo y la mano que ha hecho que también esto suceda, porque montamos un concierto muy lindo. Porque yo le decía a Mauro, es que sí, sé que hay muchas canciones que también son de mi autoría que puedo tocar, pero no quiero que este nuevo concierto suene a lo que sonaba antes. Sí quiero regresar unas cuantas que son importantes para mí, unas tres o cuatro canciones, pero quiero que esto suene a mí, a lo que yo soy y a lo que yo quiero dar. Entonces armamos arriesgadamente un show con la mayoría de las canciones inéditas y a la gente le ha gustado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Bueno, próximamente vamos a estar, o sea, hemos recorrido prácticamente toda la república. Estuvimos en Pachuca, Santa Cruz, San Miguel de Allende, Tepic, Tamazunchale, Alvarado, Tula, Bandería, Metepec, Durango, Acasochitlán, Escárcega, Ciudad Juárez, Acámbaro, Actopan, Celaya, Durango, Las Margaritas, Tetla de Soledad, van muchos más. El último que hicimos fue Guadalajara, estuvimos en Los Cabos, ahora vamos a estar en Tlaxcala el 14 de noviembre, vamos a estar 19 en Poza Rica, el 25 vamos a estar encendiendo un árbol aquí en la Ciudad de México, ya luego les contaré en mis redes cuál. El 15 vamos a estar en Metepec, en el Teatro Quimera. ¿Ah, y el del chocolate? ¿El del chocolate? No, creo que no, es otro. Es que hay varios arbolitos aquí en la ciudad que se prenden con mucho entusiasmo, y hay un par de fechas también en enero que los confirmaré en mis redes sociales, que es arroba sargentoleón, pero no sabes lo agradecida que me siento con la gente, con los mexicanos, hace fuera del aire hablábamos de que México es un país tan bondadoso musicalmente, tan agradecido, tan apapachador y apoyador, y la gente que no me ha soltado durante tantos años, a pesar de que he tomado riesgos, que mucha gente no ha estado de acuerdo con las decisiones que he tomado en mi vida. ¿Cómo en qué decisión está de acuerdo la gente? Como por ejemplo, el haber hecho la serie, el haber dejado el grupo, que bueno, esa fue una decisión en conjunto, ¿no? O sea, vino a la serie. Sin problemas. Sin problemas, vino a la serie, había la opción de que ellos esperaran a que yo terminara, que me parecía absurdamente egoísta, porque obviamente yo iba a trabajar nueve meses, más la promo, y dejar un grupo así sin trabajar me parecía algo muy egoísta. Entonces, ellos decidieron seguir con otra cantante, a mí me pareció lo mejor, porque Playa, pues no soy yo, ni son ellos, ya es mucha más gente que lo sigue durante más de 14, 15 años. ¿Y qué te llevó a decidir dejar el grupo? Porque habías estado en otro grupo antes, luego, es que has tenido muchas, muchas despedidas, muchos adiós. Pues yo creo que mi vida es un poco así, ha estado regida por la nostalgia, porque siempre me voy, siempre dejo un lugar, me fui de Guadalajara, mi primer grupo, que se llamaba Planeta, también lo dejé, luego Ute de Tila también, o sea, y fue porque ha habido que seguir con las etapas, ¿no? Hay que crecer. Hay que crecer. Y realmente mi decisión inicial no era dejar el grupo, sino había muchas cosas y muchos proyectos que no había podido hacer. Combinar. Entre ellos El Rey León, entre ellos un par de películas, muchas cosas que yo tenía muchas ganas de hacer y no coincidían con la agenda, ¿no? Entonces viene esta oportunidad de protagonizar esta serie musical, donde este personaje me parecía que era un personaje que no era el típico bueno bonito y bobo, ¿no? Era un personaje humano, que se equivocaba, que era la mala a veces, que se arrepentía, que tenía una carga emocional y una carga psicológica importante y que me iba a poder permitir explorar muchas cosas a nivel actoral que yo quería, ¿no? Después de no me puedo levantar, me volví adicta. Dije, quiero someterme a esa sensación de soltarme y ponerme en función de algo más, porque siempre desde chiquita me gustó, ¿no? Y entonces, este personaje cantaba, este personaje tocaba la guitarra, escribir música para el proyecto, un proyecto internacional. Dije, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Entonces les comenté, les digo, chicos, voy a hacer este proyecto. Porque siempre se ponían en consulta, ¿no? Oigan, ¿qué onda? Y aquí dije, lo voy a hacer. Y hay dos opciones, me pueden esperar, es mucho tiempo, me parece que no es la mejor decisión. O pueden seguir, o sea, porque creo que playa tiene mucho que dar y todo lo que pasa en este universo pasa por algo. Entonces decidieron seguir, tienen una gran cantante, tienen unas canciones maravillosas que creo que han refrescado la esencia del grupo. Y yo tuve la oportunidad de hacer esta serie maravillosa que no me trajo más que satisfacciones, oportunidades, un reconocimiento internacional en países que yo nunca me imaginé poder llegar. Y una vez que se termina la serie, digo, o sea, yo no tenía el plan de hacer un disco, o sea, yo no tenía nada realmente planeado, ¿no? Y termina la serie, me voy a Estados Unidos a seguir estudiando y es donde digo, achis, oye, ¿qué hago? Yo tengo que seguir haciendo música, es parte de mi vida y tengo que seguir contando historias. Y ahí empieza el nacimiento del proyecto de Solista. ¿Qué a caminar a solas? Caminar sola está complicado y es una de las cosas más maravillosas también que me han pasado. Me he vuelto mucho más responsable de todo, me he vuelto mucho más agradecida, valoro tanto el equipo de trabajo que tengo porque no solamente es, yo decidí hacerlo y yo lo he logrado sola, ¿no? O sea, tengo una empresa impresionante que es Zaytrak, que me ha acompañado con todos mis caprichos. ¿Qué te digo de Zaytrak? Sí, este, Mikey, este, Octavio, todos, o sea, Zaytrak, Alex, ¿no? Que Alex, o sea, de verdad, sí digo de que es que quiero hacer esto. Grandes amigos y súper apoyadores y lo que necesites siempre van a estar contigo. En las buenas y en las malas, ¿eh? En las buenas y en las malas y en las peores. Siempre van a estar contigo. Sí, y eso lo he sentido y lo que hemos logrado hoy en día, pues sí, tiene una historia y tiene un trabajo de composición y a mí me toca dar la cara, pero es un proyecto que yo sé que mucha gente ha adoptado y lo agradezco y lo valoro mucho. Tanto la gente que está detrás como el público que está ahí mandándome mensajes, adoptando la canción. No sabes lo que he escuchado, o sea, la gente de pronto, es una canción tan anecdótica y tan adaptable que de pronto la gente me escribe. A mí me gustaría que a mi ex se le saliera mi nombre el día de su boda, ¿no? El bautismo, el neotismo de sus hijos o el día que lo presenten con la suegra. Y convierte en esta sensación que de pronto fue dolorosa para mí en algo festivo, en algo divertido, en algo humorístico. Es que las mexicanas. Que hace una falta. Y los mexicanos somos, bueno. Que hace una falta. Como también hay mujeres que me escriben, María, a mí también me rompieron el corazón. A mí también me dejaron y me siento en solidaridad contigo. Y no te preocupes, va a pasar. Y yo les digo, sí, va a pasar. Y también intercambiamos palabras de aliento que son importantes, ¿no? Sobre todo entre mujeres. Entonces, ha sido un año de cosas muy satisfactorias. Que se han partido de un dolor importante. Pero hoy en día ya no se sienten igual. Pero, ¿qué les parece si escuchamos ahora a María? Porque Mauro no vino a acompañarla, ¿verdad? Bueno, además de acompañarla porque son buenos amigos. Sí. Estamos en Facebook Live. Hola a todos. Así que estamos aquí en Casa de Mara con María León. Con la dulce María León. Y vamos a escucharte. Muy bien. Haga un pedacito de Se te salió mi nombre. Ya no me hablas, pero sé que me extrañas. Que cada noche recuerdas arrepentido. Aquellas horas que conmigo veías estrellas. Porque a estas horas, con ellas solo estás dormido. Que tu cuerpo pide más de eso que ya no te da. Que tus sabanas son un desierto. Que para darle placer, te imaginas en mi piel. Y se te ha escapado tu secreto. Se te salió mi nombre. Mientras tú la besabas. Porque en tu mente solo estás conmigo. Con su cuerpo en tu cama. Se te salió mi nombre. Y ya me lo esperaba. Porque yo sé que miras escondido. Aquellas fotos que me tomabas. Y así solito te calientas. Y por las noches me piensas. Y a veces te imaginas que tus manos son las mías. Y así solito te calientas. Y por las noches me piensas. Me buscas en las redes. Escondido mientras ella duerme. Los dos sedientos de besos violentos. A nuestras horas siempre les faltaba tiempo. Pero te fuiste con la que decías. Que no había nada. Solo era tu amiga karma. Que cada noche te desarma. Cuando piensas en mí. Ella no te quita el frío. Me necesitas a mí. Se te salió mi nombre. Mientras tú la besabas. Porque en tu mente solo estás conmigo. Con su cuerpo en tu cama. Se te salió mi nombre. Y ya me lo esperaba. Porque yo sé que miras escondido. Aquellas fotos que tú me tomabas. Y así solito te calientas. Y por las noches me piensas. Y a veces te imaginas que tus manos son las mías. Y así solito te calientas. Y por las noches me piensas. Rebuscársela al revés. Escondido mientras ella duermes. Y así solito te lo esperaba. Escondido mientras ella duermes. Un beso.